Gracias por continuar con nosotros aquí en Comunique Informa y entramos a la sección de la entrevista y en esta ocasión me acompaña un artista, un pintor famoso para nosotros con una exposición bellísima y bueno, él es Rubén Calderius Quintero, él es francés, de origen cubano y yo digo que ya es yucateco. Bienvenido Rubén. Muchísimas gracias por acogerme en este lugar tan agradable, para mí es un honor estar con ustedes y sí, ya ahora te digo, tengo una gran confusión en mi mente porque tengo nacionalidad francesa, soy de origen cubano, ya soy prácticamente yucateco, así que no sé si soy Cuba, yuca o ya no sé. Bueno, tú quédate aquí con nosotros porque tu obra la verdad está muy bonita y vamos a platicar contigo sobre tu exposición, una exposición itinerante que tienes muy importante y que la vas a dar y la vas a inaugurar el primero de febrero en Valladolid. Exactamente. Y en un lugar maravilloso, pero te dejo que tú lo mencionas. Bien, como dices, como bien dices, este lugar sí es un lugar maravilloso, a mí me parece que es una joya arquitectónica, una verdadera belleza, algo muy importante para el patrimonio, no solo yucateco, sino de toda la humanidad. Es el convento de San Bernardino de Siena. Esta exposición se inaugura el sábado, primero de febrero, dentro del marco de la Feria de Valladolid y específicamente en honor a la Candelaria. Tenemos el apoyo de la Fundación CISAL y del honorable Ayuntamiento de Valladolid. Pues mire, amigo, vale la pena que vaya a ver esta exposición ahí, comienza el primero de febrero en el convento de San Bernardino. Esta exposición se llama Alas del Deseo, tiene unos cuadros con una tendencia abstracta, esta tendencia abstracta que tú me mencionabas, que dentro del abstractismo hay una tendencia que es la tuya. Sí, por ilógico que parezca esta tendencia dentro de la abstracción, se llama pintura concreta. La pintura concreta se caracteriza por tener colores planos y lo que se llama en pintura bordes duros. Quiere decir, no hay transparencia cuando un color se utiliza, se utiliza en estado puro, no hay matices, no hay sombras, no hay difumados, en fin. El azul es azul y el blanco es blanco. El azul es azul y el blanco es blanco, exactamente. Y vas a estar ahí en Valladolid del primero de febrero al primero de marzo. Por supuesto, la entrada es gratuita, usted puede ir y visitar esta exposición. Y bueno, también está un recorrido por ese precioso convento y tus cuadros van a estar en algunos salones. Mis cuadros van a estar en la sala de juntas del sacerdote, en un lugar absolutamente maravilloso, precioso. Y estoy muy contento que me hayan dado este espacio en este lugar. Pues caray, la verdad, nosotros vamos a estar apoyando mucho y le vamos a estar dando mucha información. ¿Dónde está Rubén Calderíos con su obra, esta exposición, Alas del Deseo? Y Rubén, tienes un cuadro muy especial que vas a estar ahí exponiendo, que ha ganado premios. A la gente aquí en Mérida le ha gustado mucho y sobre todo en Motul. ¿Este cuadro se llama? Se llama Angelus. Es un políptico y un políptico es un díptico en un cuadro dividido en dos. Un tríptico es un cuadro dividido en tres. Este políptico es a partir de tres, ya pasa a ser políptico, conforma una cruz que se inspira en los vitrales de las catedrales medievales. Este cuadro va a tener un lugar de honor dentro del claustro. Correcto, y es un cuadro muy bonito, créame, de color azul y blanco, bello, bello. Y ojalá y pueda usted verlo, no le vamos a pasar la pintura. Rubén, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes por haberme invitado. Y espero tener una gran afluencia, no solo de Meridano, de la gente de Valladolid, de Valladolid, 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 Valladolid y de todas las regiones circundantes, de todas las ciudades circundantes y poblados circundantes. Estoy seguro que sí será. Y será abierta la exposición a todos y para mí será un placer compartirla con todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, Comunique Channel estará allá y Comunique Informa le dará todos los progresos que tendrá aquí Rubén con esta obra maravillosa. Nos vamos a un corte, regresamos con la información. ¡Gracias! ¡Gracias!